Bienvenido a este tu canal, bienvenido a este espacio llamado Tarot Lunático. Hoy 28 de septiembre de 2020. El objetivo de este video, mis queridos Aries, es llevar a cabo una sesión de lectura de exparejas del último trimestre del año, es decir, el panorama que les voy a revelar que tiene que mostrarles el Tarot el día de hoy, corresponde a los acontecimientos que tendrán lugar en el último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre. Para ello, Aries, les voy a explicar un poco la forma de llevar a cabo esta lectura de exparejas. El método que les propongo se llama el cuadrado mágico o el cuadro mágico. Cada uno, bueno, esta tirada se representa con nueve cartas, nueve arcanos mayores o menores que pues tienen un mensaje que darte cada una de estas cartas. Y a la vez, interpretamos la interacción que llegan a tener entre ellas de forma horizontal, vertical o diagonal, según sea el caso, con la finalidad de transmitirte el mensaje lo más completo posible. Y pues te presento también el mazo de cartas que vamos a usar, que es el mazo italiano. El mazo italiano antiguo, el mazo italiano original. Y pues bueno, sin más preámbulo, querido Aries, vamos a revelar el mensaje que tiene para ti el Tarot para los últimos meses de este año. La carta con la que abrimos es el arcano sin nombre, el arcano número 13 que es la muerte. Esta carta como apertura de esta tirada, mi querido Aries, nos dice que para lo que resta de este año te vas a encontrar en un periodo de brutal, brutal transformación, de brutal renovación, un renacimiento como no habías visto quizás nunca en tu vida. Estos tres meses vas a aplicar todo el aprendizaje que tuviste a lo largo de este año y vas a cambiar completamente en el aspecto despareja, en la forma en la que atraes a tu persona especial, en la forma en la que buscas que se retome la relación. Y esta carta nos habla también de un renacimiento que para efectos de la interpretación de esta tirada de exparejas hace referencia al renacimiento también de su relación con su personita especial. En el segundo cuadrante la carta que te tocó es el colgado. El colgado nos dice, bueno más bien este segundo cuadrante del cuadrado nos habla acerca de aquellos factores que ustedes, mis queridos Aries, no se esperaban pero que sin embargo tendrán que enfrentar en este último trimestre del año. Y me llama mucho la atención la carta que aparece porque si bien tú, Aries, te vas a transformar, te vas a renovar, como te decía, en esta apertura de la tirada, la segunda carta nos habla que curiosamente el principal obstáculo con el que tú te vas a encontrar para recuperar a tu persona especial es la apatía, la indecisión de tu persona especial. Y te voy a decir por qué. Si tú analizas un poco la simbología de la carta, te vas a dar cuenta que el colgado, pues sí está colgado, pero está colgado nada más de un pie. Entonces de cierta manera, si hiciera un esfuerzo mayor por liberarse, pues lo podría hacer sin mucha dificultad. Y si no lo hace, pues es porque no quiere. Entonces ese es el obstáculo con el que te vas a enfrentar para recuperar a tu persona especial en lo que resta del año, su indecisión, su apatía. Con qué factores cuentas, o sea, con qué elementos tienes de tu lado para defenderte. Y aparece en, como tercera carta, aparece el ermitaño. El ermitaño nos dice, al interpretarlo de forma conjunta con la muerte, que para que tú puedas salir victorioso, victoriosa de esta actitud apática que tiene tu personita especial en este momento, lo que te recomienda son dos cosas, dos cosas bien importantes. La primera de ellas es que te tomes un periodo, un periodo en el que te permitas reflexionar, así como lo hacen los ermitaños, los eremitas. ¿Reflexionar acerca de qué? Reflexionar acerca de aquellas circunstancias que llevaron a que fallara la relación, aquellos errores que ambos cometieron. O sea, pero esta sugerencia que te hace el tarot no lo hace para que te martirices pensando en lo que salió mal. No, la intención del ermitaño en esta tercera posición es que te des la oportunidad de reflexionar de aquellas cosas que fallaron en ese momento, pero con la intención de que mejores, de que en esta ocasión cuando se retome la relación sea fructífera. Y el segundo mensaje que te da lo encontramos también en la simbología de la carta. Si tú alcanzas a ver, te darás cuenta de que el ermitaño carga en su mano un faro de luz. Ese faro de luz tiene dos interpretaciones. Y el consejo que te da la carta es, uno, que este faro de luz representa a Dios, representa la espiritualidad. Y el mensaje que te lanza esta carta, pues es que te acerques a ese lado espiritual, sea cual sea tu creencia. Bueno, el consejo que te lanza la carta es que te acerques a tu deidad, a tu Dios, y si no crees en Dios, a ese lado espiritual. ¿Para qué? Para diseñar una mejor estrategia que te permita sacar de esa indecisión a tu persona especial. Y ese mismo farol significa otra cosa. O sea, además de que te acerques a tu lado espiritual, la otra interpretación que recibe es que te acerques a tu lado místico, a tu lado esotérico. Y en eso ya vas por buen camino al estar consultando este video, ¿verdad? Pero también te dice que si así lo consideras oportuno, pues bueno, puedes consultar a este, pues ver otros videos o acercarte quizás a algún tarotista, ¿no? Pero bueno, es el consejo que te lanza para efectos de que puedas resolver esta actitud apática de tu persona especial. En el cuarto cuadrante encontramos a la templanza, al ángel de la templanza. Este cuarto cuadrante nos dice que tú has pasado por momentos complicados a lo largo de este año, momentos que te han causado cierta, pues cierta inestabilidad, quizás justamente también por esta, pues apatía que notas en tu persona especial. Sin embargo, en lo que resta de este año, en los tres últimos meses, vas a encontrar ese equilibrio, vas a encontrar esa paz que representa la templanza y que incluso puedes ver, pues en los elementos simbólicos de esta carta que, por ejemplo, ves aquí el, pues pasándose agua de un cántaro a otro sin derramarla, ¿no? Eso habla de una gran paz, de una gran quietud. Y lo que también te dice esta, esta carta, es que tú, una de las formas, perdón, para que tú puedas salir o puedas ayudar a que tu persona especial salga de su apatía, la encuentras en la simbología de esta carta. Si tú analizas, el ángel de la templanza tiene un pie en una estructura muy sólida y el otro pie en la tierra. Eso representa que tu persona especial, que parte de la apatía, de la indecisión de tu persona especial, de no dar el paso, de acercarse a ti, radica justamente en que teme a que lo pudieras llegar a rechazar. Entonces, en la medida en que quizás mandes alguna señal de que esto no ocurriría de esta forma, bueno, tu persona especial podría, en consecuencia, dejar ese periodo de apatía por el que está pasando. La quinta carta habla de las opciones y es una carta bien interesante porque te apareció el loco. El loco es una carta que se divide en tres partes. El pasado representado por la bolsa que carga el ahorcado en el que observamos, observamos, pues sobre todo representa, pues las experiencias, las personas que conocemos, las vivencias y todo aquello que no nos deja seguir avanzando. La segunda parte de la carta la representa la vestimenta del loco, los cascabeles que cuelgan de su atuendo de bufón y que representan, pues, el presente, que muchas veces es ruidoso y nos distrae con una visión de corto plazo. Y la última parte de la carta la representa la mirada del loco, que es una mirada que ve hacia el futuro. Y esas son las tres opciones que tú tienes para lo que resta de este 2020. Centrar, quedarte anclado, quedarte anclada en el pasado, darle saciedad a los objetivos de corto plazo en el presente, ya sea algún encuentro casual con tu persona especial, ya sea, pues, saciar esa necesidad de verlo sin miras al futuro, o que te decantes por la opción de largo plazo, que es la vista puesta en el futuro. Pues, esas son las tres opciones que tienes para el 2020. Y pareciera que por las, este, otras cartas que rodean a esta carta central, pues, te vas a decantar por establecer una estrategia de largo plazo con tu personita especial. La sexta carta nos dice que es la emperatriz y nos dice que la estrategia que ha seguido hasta este momento es la correcta. Quizás le hagan falta algunos detallitos, que es para lo que deberías de buscar la asesoría, pues, de una persona de toda tu confianza, de una persona que te guíe, de una persona que te oriente, pero que en general la estrategia que has tomado para recuperar a tu persona especial es la correcta, que vas por buen camino, que continúes con esa determinación que has llevado a lo largo del año y que se va a ver muy cristalizada y vas a observar los frutos de esa determinación, de esa firmeza hacia finales de este año 2020. Muy bien. Con respecto al cuadrante 7, obtenemos el juicio. El juicio final. Nos habla esta carta principalmente de los obstáculos con los cuales tú te encontrarás y hace referencia para efectos de esta interpretación a un suceso, un suceso que va a acontecer a finales de este año, de este 2020, que será una fuerte sacudida, una fuerte llamada de atención tanto para ti como para tu personita especial que puede llegar a cimbrarlos y que en gran medida explica la transmutación que tú experimentarás a lo largo de este año. Ahora, esta llamada de atención, esta carta en particular no dice si es positiva o es negativa, solo habla de un suceso muy importante, de un suceso que puede incluso sacar de su desidia a tu persona especial y que, pues bueno, será un obstáculo que parecerá muy fuerte al principio. Puede ser desde quizás cierto hartazgo que tengas respecto a tu persona especial que incluso, como a todos nos pasa, llegue un momento en que quieras tirar la toalla por alguna razón y que es bien válido, que todo es bien humano y que a todos nos pasa y que ese, esa indiferencia que puede llegarle a mostrar a tu persona especial lo cimbre o algún otro acontecimiento que va a llamar fuertemente la atención de ambos, tanto de ti como de tu persona especial y que será, pareciera un obstáculo que es difícil de superar, sin embargo, toda la tirada te augura que vas a salir victoriosa o victorioso y de hecho, esto nos habla de las ventajas que tú tienes hacia finales de este año 2020 y aparece una gran carta realmente una gran gran carta que es los enamorados la principal fortaleza que tendrás para este 2020 para lo que resta de este 2020 es que el amor que entre ustedes existe que el amor entre ustedes emana es muy muy fuerte y ambos están conscientes de la importancia que representan el uno para el otro en su vida o sea, aunque el otro esté indeciso aunque no sepa qué estrategia adoptar para recuperarte para tenerte en su vida está bien consciente de que es muy importante tenerte en su vida y de que le das cierto sentido y fíjate esto nos aclara un poco esta carta del juicio te voy a contar un poco si tú analizas otras cartas como la muerte por ejemplo como la templanza te vas a dar cuenta incluso el juicio final mismo de que hay un protagonista de la carta un ángel la muerte aquí la imagen del juicio no sé aquí y bueno y además del protagonista de la carta tú puedes observar un poco el panorama aquí los místicos del tarot lo que te dicen es que para efectos de los enamorados lo más importante además del amor que se plasma es lo que no se ve si tú te quedas solamente con lo que se ve pues te quedas con los enamorados sin embargo dejas de lado todo el contexto que debería estar presente en la carta ese contexto que no está hace alusión a las personas a los aquellas amistades aquellos pues sí aquellos individuos que están en tu vida y que pueden parecer que son favorables a tu relación sin embargo tienen dobles o triples intenciones y que en gran medida pueden provocar este suceso que te va a simbrar que va a cambiar lo que resta de este año y en ese sentido pues esta carta te hace un llamado a que prestes atención a las personas de las cuales te rodeas no puede ser una amistad puede ser un familiar nadie está exento de esto tener mucho cuidado en ese aspecto y terminamos brillantemente esta lectura aparece como posibilidades de éxito de recuperar a tu persona especial nada más y nada menos que la estrella la estrella es una carta que es el mayor es el mejor presagio que puedes obtener en una tirada de amor si ves la carta pues ves un ambiente prolífico un ambiente dominado por las estrellas dominado por una vegetación abundante y donde todo crece y fructifica como fructificará sin lugar a dudas para lo que resta de este año tu relación con tu personita especial y curiosamente curiosamente porque ninguna ninguna de las cartas está exenta de un toque de cuidado esta carta viene a reforzar las últimas dos si tú analizas esta carta te vas a dar cuenta de que es muy bonita realmente la representación que hay en ella sin embargo aquí vas a observar una ave negra esa ave negra hace referencia justamente a los aspectos que hay que cuidar siempre hay algo negativo una persona negativa una amistad que dice que te quiere pero no te quiere ver feliz y a eso te llama la atención esta carta te dice cuídate de las personas que pueden tener dobles intenciones sin embargo estas dos cartas juntas lo que me dicen es que sin importar las dobles o triples intenciones que otras personas tengan su amor va a salir victorioso de cualquier situación que se les presente de hecho el juicio representa cada quien recibe lo que se ganó entonces incluso esa persona aunque no trata de eso esta lectura esa persona que actúe mal en contra de su relación pues recibirá en un momento dado pues un justo merecido por entorpecer la reconciliación entre ustedes y pues ese es el mensaje que tiene para ustedes mis queridos Aries el tarot para lo que resta de este año 2020 en general una lectura bastante bastante favorable y por otro lado me permito recordarte que estamos en periodo de realizar lecturas personalizadas por lo que si estás interesado en que llevemos a cabo alguna completamente en privado y sobre la temática que tú desees pues no dudes en contactarme al correo que aparece en la descripción de este video y si te gustó esta tirada si te gusta el contenido que estamos generando y si nos quieres dar una oportunidad no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video no sabes cómo nos ayudas a crecer de esta forma y si conoces algún aries o alguna persona que esté enamorada de algún aries pues no dudes en compartir este video con esa persona y pues no me queda más que agradecerte que me hayas acompañado el día de hoy en esta lectura de exparejas para lo que resta de este año 2020 desearte que el universo te llene de bendiciones y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias gracias